Chicos, no sé cuánto me han dado, pero lo logré. Lo logré. No sé qué lo que van. Vamos a ver. ¿Vale? Voy a ver esto y voy a ver cómo cae el agua. Chicos, ¿lo ven? Ahí voy. Chicos, ¿qué cae? No sé si lo canso. No, se le acabó, ¿se le acabó? ¿Por qué? No sé si lo canso. Haciendo los dos videos aquí, no sé dónde. Chicos, ¿vale? Vamos a ver. ¿Vale? Vale, 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 vale. El hielo Chicos, como lo soluciono Lo siento chicos, si no se que Le contigo un chulo Es que no le pillan Me lo voy a correr con hielo No le encuentro soluciones Dígame como lo hago Por favor Aunque tengo pocos suscriptores Bueno, mal que era mayor musica Y ahora de la acción Me voy a correr con hielo Me voy a correr con hielo ¡Teneta, no, 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 no! ¡Teneta, no, 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 no! ¡Va a ir a la acción! Me voy a ir a la acción, chicos ¡Uh! ¡Se movió! ¡Uuuh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! vamos a ver chicos para el agua miren chicos entonces por qué me caen en mi chicos hay que probarlo para ver ya se cuenta que dure este video espero que dure no sé, no sé, no sé, no sé, no sé los vídeos de la lucha con la noche no sé, no sé a yo no sé Hijo de Dios. Ahora no me voy a hacer a mí. ¡Uh! ¡Salió! ¡Que no se me ha ido! Es de que el video, chicos. Creo que lo he usado. ¡Ayúdenme!